¡Vamos! ¡Los ellos no la agarran! ¡Y! ¡Jajajaja! ¡Lo amamos! ¡Lo amamos! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Voy! ¡Voy! ¡No, Perú! ¡Vamos! ¡Que vamos volver a gritar! ¿Se ha acociado este? ¡Se ha acociado este! ¡Ya, no, no! ¡Mira, es loco! ¡¿Quién está a bailar? ¡Anduro, pues lo patea con este! ¡Ah, no, no! ¡Go! ¡Go! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cállense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está quedándose! ¡Está quedándose! ¡Vamos! ¡Aye! ¡Está quedándose! ¡Aye! ¡Tú, tú! ¡No se venís! ¡Está bueno! ¡No! ¡Aye! 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 ¡Uuuu! ¡Ay, au final! ¡Aye, estamos dormyendo! ¡No! ¡Uuuu! ¡Aye, ven! ¡No se despide! ¡Noooooo! ¡Aye, ven! ¡Aye, ven! ¡Fino! ¡Ay, ven! ¡Vamos, Galese! ¡Vamos, Galese! ¡A mi favoritoso! ¡Vamos a verificar! ¡Vamos a verificar! ¡Vamos, Parú! ¡Vamos, Oriol! ¡Vamos, compañeras! ¡A nuestra manera con la distancia! ¡A nuestra manera con la distancia! ¡A nuestra manera con la distancia!